¿Qué impacto tiene que venga el Coordinador Nacional del Sistema Nacional del Empleo aquí a Morelos y sobre todo que venga acompañado de la comunidad guatemalteca? ¿Qué es lo que ellos buscan en estas visitas? Bueno, el Servicio Nacional del Empleo es una oficina que cuando recibimos la administración estaba en el peor lugar. Era la peor oficina de todo el país. A través de iniciativas, el trabajo fuerte, la vinculación con empresas, hace unas semanas, unos meses, nos reconocieron desde la Secretaría del Trabajo como una de las mejores 10 oficinas del país. Estamos en el lugar séptimo. Y lo que viene la delegación guatemalteca es justamente a poder ver qué prácticas hemos hecho. Vamos a compartir las buenas prácticas ya que ellos quieren implementar el modelo que hemos tenido aquí en esta oficina para poderlo replicar en Guatemala. Hasta Morelos sería una...